Mover a un pasajero de un punto a otro en ciudades como Hermosillo, Guaymas, Cajeme o Navojoa tiene un costo promedio de $16 pesos según estudios consultados por 60 segundos. El usuario solo paga $9 pesos por cada viaje desde 2017, a pesar de que la inflación acumulada de entonces a la fecha es del 39.5. El Instituto de Movilidad paga, en teoría, un diferencial de tarifa. Ellos le llaman subsidio de $4 pesos por viaje. El concesionario no llega a los $16 pesos, pero saca la chamba. El problema es que ese subsidio, que, ojo, es al usuario, no al concesionario, casi nunca se entrega a tiempo. Y según denuncias de algunos de ellos en el pasado, les pedían un retorno, moche, de hasta el 20% para agilizar el pago. Además, para evitar malos manejos, a algunos se les entregan especializas, refacciones, impuestos, etc. Ahora bien, hagamos una corrida financiera diaria usando como ejemplo una ruta de Ciudad Obregón. Un camión en una ruta medianamente buena recaude alrededor de $4,000 diarios. De ahí, réstele $1,500 al pago de la letra del autobús a la financiera, $2,000 de diésel, $700 al chofer sin contar carga social. De los $4,000 recaudados, $3,200 se van solo en esos tres rubros. No estamos contando refacciones, descomposturas, llantas, multas, seguros, cuotas sindicales, corrupción, entre otras cosas. Tampoco estamos contando que los estudiantes no pagan al menos un viaje diario, aunque hay un descontrol total de este tema y cada quien hace lo que le da la gana. Con este esquema es imposible sostener un buen servicio y el transporte seguirá siendo un barril sin fondo de recursos de los honorenses. Mañana, las posibles soluciones. Saludos. Saludos.